¡Suscríbete al canal! Diálogo tras diálogo dije Lo vamos a dejar en este punto Bueno, pues continuamos justo donde lo dejamos Venga, teníamos que seguirla Por cierto, ¿dónde vamos a todo esto? Ah, simplemente hay que seguirla Siendo sincero, creo que no lo había visto tan... No sé, deprimido ¿A dónde fuiste? ¡Cams Sherman! Dicen que es un circo de engendros No es, pero no teníamos elección Tuve una idea para sellar las cuevas Y evitar que pasen las hordas Sabía dónde estaba la oficina de minería Cogimos algunos mapas Quería localizar unos cuantos explosivos La radio no me va bien Ha sonado a que te ofrecías voluntario para algo Ahora estoy contigo, ¿o no? Querías librarte de la cena Vale, callado ¿Y qué pasó? Algo pasó Nada, Ricky, no pasó nada ¿No te dijo nada? No, no, no Iron Mike no dijo nada Como has dicho Es bastante callado Curioso A ver dónde nos lleva Ricky Vamos a dar un poquito el nitro Por mucho que le doy el nitro no la cojo, ¿eh? Ella siempre corre más Me quita las luces No se me hace esa vez Venga, carretera Ahora mismo no tengo tiempo para atender A las interrogaciones Mira, eran dos juntas casi Pero seguramente sean bandidos O asaltantes Vale ¿Dónde demonios nos llevará? A ver, ahora por aquí Cuidado No me suena esta zona, ¿eh? Seguramente haya pasado En cuanto vea algún coche y vea que está abierto Pues seguramente haya pasado Pero no Vale, el embalse Me conojo con la puerta No sabemos qué o quién vive ahí Ya Vale Aquí yo no he estado, ¿eh? Parece despejado ¿Qué? ¿Esperabas problemas? Sí, siempre Y si los encontramos Nos piramos Vale, venga Quiero comprobar el caudal ¿A dónde vas? Aquí abajo Voy a aprovechar un momentito Para acercarme al coche de policía A coger munición Que no es que ande Muy sobrado Sinceramente Estoy viendo engendros por ahí O sea que solo, solo No estamos, ¿eh? A ver Sí, se les oye de fondo No me deja sacar armas, ¿no? Por lo que veo Vale Pues voy a aprovechar Para coger también chatarra Porque no es que tenga mucha ¿Se ruido, tío? ¡Anda, mira! Renacuajos Bueno, renacuajos No son peligrosos Vale Por aquí no hay nada más Venga, vamos a juntarnos con Ricky Pero espérate Ya ha ido por fuera Vamos por fuera Creo que está esperando Que nos acerquemos Sí, vale Te sigo A ver Ah, no, no Esto no está bien Ahí debería fluir más agua Por ahí ¿Sí? Sí, ¿y lo oyes? ¿Qué? Exactamente Si las turbinas funcionarán Podría subir el fundido desde ahí ¿Qué ha pasado ahí? Ah, nada Lo mismo que pasó con todos los puentes Los listos de uniforme decidieron volarlos Para que no pasaran las hordas ¿Hordas de refugiados o de engendros? Bueno, con gente como Copeland De las dos Vamos, venga Quiero comprobar algo Venga Vale Muchos renacuajos Pero vamos, pero vamos No son peligrosos Hay un montón, ¿eh? Ven aquí, tócalo ¿Qué? ¿Para qué? Vale ¿Sientes algo? No Exacto Si el agua fluyera Las turbinas estarían vibrando Vamos Por aquí Vamos a subir hasta arriba Ahí Te sigo ¿Las ves? Son las tuberías forzadas La presión del agua del embalse Se conduce a través de esas tuberías Lo que concentra la fuerza de la corriente Y hace que pase justo por las turbinas ¿Cómo cojones sabes todo eso? Mis dos hermanos mayores Arreglaban coches y tal Con mi padre Me conseguí un curro en Boeing con 17 años En Boeing Iba a la uni a tiempo parcial para ser ingeniera mecánica Cuando pasó todo ¿No los has vuelto a ver? ¿A tu familia? No Vamos Vamos a echar un vistazo Esto va a ser divertido ¿Y ahora qué? ¿Quién? Espera ¿Qué estás? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Solo viajamos juntos unos meses Pero en todo ese tiempo No te vi ofrecerte para nada Uno tiene que meterse ahí y limpiar la toma Así que Voy yo Pero tú puedes esperar y Mirar Vale Ahora o nunca Ya vamos Bueno ¿Qué se supone que tengo que hacer yo? Está lleno de mierda Pero creo que puedo limpiarlo Vuelve a la turbina Mira si vibra o algo Vale Bueno atentos porque a lo mejor los renacuajos se ponen gallitos Y hay que darles Tengo Hay 20 metros Vale Vuelve con Ricky ¿Notas esa vibración? Sí Pero el tendido eléctrico sigue muerto ¿Qué? Bueno no podía ser tan fácil ¿Verdad? Echemos un vistazo a los transformadores ¿Y tu padre y tus hermanos cómo acabaron? No lo sé Mientras volvía intentaba llamarles Pero siempre comunicaba Para cuando llegué a casa estaba vacía El barrio entero lo estaba Había folletos, órdenes de evacuación Fui a un campamento de refugiados Pero había caído Murieron todos Solo había engendros Joder Ricky Lo siento mucho Fue hace mucho tiempo Un condenado Mira donde están Bueno de momento ya Vemos que agua sale Estos controlan los cables que van a su Vale ¿Qué les pasa a estos? No Ni idea Vale Bueno habrá un cortocircuito en las cajas de las porvinas Vamos abajo a echar un hongo ¿Vale? Vale ¿Qué te pasa con el queso? Joder parece que siempre estás al bordo de arrajarle el pescuezo Hace unos meses Addy y yo lo pillamos fuera de nuestra cabaña Mientras nos bañábamos ¿Qué? Joder ¿Es un mirón? Le dije que si volvía a pasar vería que tengo la pistola más grande Madre mía ¿Sabes? Si estaba Addy Es que eso no te estaría mirándote Hice todo lo que pude para evitar que lo capara Ay ¿Verdad? Jamás cabrées a una tía que sepa usar un bisturí Venga Entremos Eh Levántame Vale Vale Vamos Venga Te abro Vamos Las cajas de distribución están aquí No me dejes sacar las armas O sea que yo Creo que no habrá problemas Creo Dios santo ¿Qué es ese dor? Ni dos de ejendros Pon el pestazo más de un par No te alejes ¿Cuántos monotops te quedan? Bastantes Vale ¿Me acuerdas cómo va? Tú enciendes Yo los mazo Dios Hace tiempo Pero me acuerdo Vamos a recargar armas Vale Y munición Eso es Venga Uf ¿Cómo está todo esto? Madre mía Mira munición Genial Me dan munición Perfecto A ver ¿Dónde está esta mujer? Ahí ¡Que arda! Venga A ver Aquí hay algo para coger Muy bien ¿Dónde está Ricky? Ahí ¿Estás apuntando a dónde? A esto Que me lo llevo Vale Se ha metido Por aquí Venga Ahí hay un lío Venga 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 Eso es Fuera ¿Alguien más? Venga ¿Alguien más? Sí Sí Houston Tenemos luz Buen trabajo No podría haberlo hecho sola Busquemos algo con lo que bloquear la puerta No quiero tener que volver aquí todos los meses para despejarlo Espera ¿Vas a estar aquí dentro de un mes? ¿Cómo? No 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 lo sé ¿Podréis ver? Joder Solo te estoy picando Vamos Muy bien Volvamos a la moto No sé Es que Nunca los había mencionado Bueno Lo siento Si Si era un tema del que no querías hablar No pasa nada De hecho Me he acordado de algo que quería preguntarte A ver Riki Ahora no Pregúntame Vamos Mira Que más cosas parece para coger Venga Hay que moverse Aquí Más cosas para coger Pues sí Vamos a aprovechar Hacemos una ronda Y cogemos cosas Perfecto ¿Dónde está esta mujer? Por aquí Creo que está arriba ¿No? A ver ¿Dónde ha salido esta mujer? Ah Por ahí La he perdido ¿Eh? A ver A ver A ver A ver Por aquí Oye Nunca me preguntaste Por qué dejé de ir contigo Y con Buser Hacía falta preguntarlo Por las chorradas De Iron Mike Dios Riki Tenemos que hablar de esto ahora Llevábamos viajando juntos No sé Un par de meses Big Bambos Vale Vale Fue aquella noche La recuerdo muy bien Estaba nevando fuera Y Buser estaba roncando ¿Te acuerdas de cómo roncaba? Pensé que Conseguiría que nos cayera una horda encima En eso no ha cambiado mucho El tema Es que tú pensabas que dormíamos Y estabas fuera sentado a solas Como siempre hacías Y no Apartabas los ojos de algo No dormiste en toda la noche Déjame ver esa foto Va, por favor Ahí es cuando lo supe ¿Qué supiste, Riki? Que no quería acabar como Tantos de nosotros Atrapada en el pasado O huyendo de él Solo quiero mirar hacia delante Sabes, no hacia atrás Muy bien Parece que vamos a tener Vale Vamos a ir cargando Fuera Fuera Mira Vamos a reírnos un poco ¿Qué tenemos? Molotón, ¿no? Vamos a ir cargando Vamos a... Eso es eso es tuya no molestan más poco el norte no nos conviene alejar mucho de carlos verdad demás enemigos donde 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 vale ya le veo estamos lejos venga suma la camucha por ahí a ver a ver que tienes tú por cierto me estoy dando cuenta ahora que me está diciendo todo el dato que tengo a ver vamos a elaborar ventas perfecto ya llevo a esto quieto 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 eso es a mí me ha ido esto se te aguantan un montón sin munición pues lo cambiamos es capaz de 1, 2, 3, 4, vale. ¿Puedo abrir aquí? Mira un Batriz, que bit me va a venir esto. Vamos a ver, porque vamos a hacer un bot al Batriz. Esos, no. Batiz ancha, perfecto. A ver que tenemos aquí. Cuidado, eh. Así que, queréis que ahora, ¿no? Vale. Los hemos liberado. A ver la bomba de tubo. ¡Ay! ¿Qué tal si os dejamos aquí de San Graño? ¿Qué hacemos felices a los engendros? ¡Eh! 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 ¡No es lo que queréis! Afuera ese, eh. Esa riqui, ¿no? Sí. 1, 2, 2. 1, 2, 2. Vale, solo queda esa de ahí, ¿no? No. Ahí hay otro. Fuera. Fuera. Vale, ese es el que queda. Vamos a pillarle por la espalda. Fuera. Sí, me muestro. Creo que era el último. Uf. Sí. En su día, me encargué de unos yonkis que hacían lo mismo. Se mete en polvo de ángel o de esa otra mierda. Ah, ah. Sales de baño. ¿Te acuerdas? Se empezó a poner de moda antes de todo. Claro, sí. Vamos a ver si nos han jodido las motos. Espero que no. Estoy seguro que tiene algo bueno. Un esterilizador. Bueno. Venga, reponemos. Correcto. A ver, las motos cómo están. A ver. ¿De verdad crees que estos capullos mantendrán el pacto con Iron Mike? No sé. Otro Rip con lo que le hicieron al brazo de Buser. Lo que le hicieron a Lisa. ¿Qué? Uno tenía esto en la mano. ¿Qué pasó? ¿Tuvisteis un enfrentamiento con ellos, Buser y tú con los Rip antes de que robaras los antibióticos? ¿Qué? No sé, mira. Lo que Carlos crea que he hecho no será nada comparado con lo que le voy a hacer si veo a ese hijo de puta. Venga, vámonos. Venga, sigamos a Ricky. ¿Qué? Quería preguntarte algo. ¿Puedo invitarlo? ¿Cómo acabaste en el club? Es una larga historia. Es un viaje largo. Vale, estaba en la décima división de montaña, en una avanzadilla con la Alianza del Norte. Hostia, estuviste en el ejército. ¿Por qué? ¿Quieres oírlo o no? Perdón. Avanzamos sobre Mazar y Sharif. Un grupo de talibanes nos tendió una emboscada. Y tenían camiones equipados con ZV-23, cañones antiaéreos modificados. ¿Tochos? Sí, la hostia de tochos. Mi todoterreno explotó y cayó por un barranco de cabeza al Harif. ¿Sabes lo difícil que es ahogarte en Afganistán? Mucho. Es un puto deserto gigante. Pero bueno, salí despedido y cuando volví a mí, el vehículo estaba boca abajo en el río. Nadé para ver si se había salvado alguien y llevé un cuerpo a la orilla. Hice lo mismo siete veces. Y cuando acabé con Tanner, mi sargento, tuve bastante. Y al volver a casa, no sé, me compré una moto. Pasé unos años en la carretera. Llego de aquí para allá. Y... ¿No es verdad? ¿Caciste por aquí? Sí, sí. Pues cuando me establecí, empecé en un taller de motos que llevaba un hombre mayor, Jack. Él dirigía el club. Era... era el... bueno, el presi, le solíamos llamar. Él mismo me dio los parches. Espera, Jack. Usarme a ploder. Estaba en la cárcel. Algo salió mal y él cargó con el muerto por el club. Parece que estabais muy unidos. Estaba interesantes. Se van contando los personajes, eh. En las misiones estas en las que van montados la moto. Mierda. Ahí tienes uno, ¿verdad? Volvamos por la mañana. Así coges las herramientas que te hagan falta y lo acabamos. Habrá menos engendros pululando. ¿No hay baño caliente hoy? Vale. Pero antes te enseñaré algo. De que ha sido un día muy largo. Tú sabes un montón sobre los engendros. Solo quiero enseñarte algo que puede que no sepas. Venga, ya que estamos fuera... Joder, vale. Vamos. ¿Puedo preguntarte algo? Dios, como ya he dicho. ¿Puedo evitarlo? ¿Por qué llevas los colones? No sé qué quieres decir. ¿Por qué seguís con las chumas? ¿Busher y tú no es que sigáis reclutando o tengáis que mantener el territorio? No. Unos tíos con los que trabajaba en la planta los llevaba a los finis. Les pregunté una vez y me dijeron que llevarlas era una forma de decir que os follen. No sé, los polis, la autoridad, el gobierno... ¿Y tú por qué te rebeles? Por lo que quede. Mira, las llevamos. ¿Por qué las llevamos? ¿Qué quieres? No, no, no sé, Busher. Pero yo no quiero implicar nada. Solo... La chupa. Es quien soy. He hecho muchas estupideces en mi vida. Pero unirme al club... Bueno... Es una de las po... Ricky, ¿qué hacemos aquí? He visto los trenes de la muerte de Nero antes y hordas... Lo sé, pero no como esta. ¿Qué cojones? Mira... He venido aquí unas cuantas veces a observarlos. Se quedan dentro de esos viejos edificios y salen por la noche como si alguien les llamara para cenar, ¿sabes? Por la mañana. Vuelven dentro y... ¿qué? ¿Y Bernard? Eso es que nunca has bajado a comprobarlo. No. Una vez me acerqué demasiado y una docena de ellos empezaron a perseguirme. Es como atizar un avispero. Venga, vámonos de aquí. Está oscureciendo. A ver que me sitúo en el mapa... Puesto de control de Nero del viejo aserradero. Vale. Menuda pedazo de horda ahí. Posiblemente esa es la horda más grande que hay en el juego. Vale. Bueno, el otro día... Vi algo que no te creerías. ¿En serio quieres hablar? Vale. Vamos a ver. Viste el helicóptero de Nero. ¿Cómo eh? ¿Cómo lo sabías? Se han visto varias veces por todos los lakes. Cierda. ¿Qué más Cierda? No es que nos están ayudando. Por lo que parece, nos paran sin preguntar. Me da igual. Oh, sí, sonaba eso. Es... Eh... ¿Dónde coño has estado? Me alegro de verte. Es que Iso me dijo que tú y Deacon habíais salido y estaba preocupada. Abby, estoy cansada, ¿vale? No, y yo no. Eh, Dick, gracias. Sí, tú avísame cuando estés lista para ir a por ese transformador. Estaré por aquí. Claro. Una mierda. ¿A ti qué te pasa? No, no, ¿qué te pasa a ti? He dicho que estoy cansada, nada más. Vale, lo siento. Como te dije, estaba preocupada. No puedes irte así como así, sin decirme nada. Vale. ¿Y ya está? Muy bien, es una larga historia. Venga, perfecto. Esto es lo que quería, subir el nivel de confianza. Bueno, pues ahora que hemos ganado un nuevo nivel de confianza, ahora es cuando tenemos que pasarnos por las tiendas a comprar cositas. A ver, no me compensa, no sé si tendría algo por aquí. Un día que no quiero repetir. No, vale, fíjate. Es tarde para mi turno. Vale. Qué pena. Es que eso... Es que eso, es que eso, hablando de... A ver. ¿Qué habrá hecho en todo el día? Comerciante. Buscas... Algo especial. Vamos a ver. Arma de mano. Ah, todavía no tengo el nivel de confianza 2. Me falta un pelín. Pensé que había subido. No, 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 no. Pues vaya. Bueno, rellenamos munición. Excelente. Buena elección. Vale. Vale. Y voy a comprar silenciador para el arma especial. Y para el arma de mano... No, para el principal. No, no tengo. Vale. Perfecto. Pues vale. Muy bien. Ya nos veremos. Eso es una puta locura. Vamos a ver. Tenemos... Anda, mira, de mi acuerdo. Momento de lucidez. Dico localiza un equipo de investigación de campo de enero. Vale, pues venga. ¿Cómo está nuestra moto? A ver. Está tope. 84 y 64. Bueno, yo creo que tenemos. Así que... Vámonos. Eh, Ricky, ¿estás ahí? Voy a... Voy a salir un rato. Necesito... Malacudas. Es que eso se quejará de por qué no estoy en el turno de cien a la o una niña trasera. Edic. ¿Qué pasa? Busser, eh... Joder. No sé, está... Dependido o algo. Habla con nadie. Creo que sé cómo animarlo. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Pensaba en volver al monte... Eso está lejos para ir a pie. Algo se me ocurrirá. ¿Pero vas a cubrirme o qué? Sí. Gracias, Ricky. Córtalo. Ahí. Oh, Brian, estoy en una de tus balizas, la que está cerca de Camp Creek. Aquí no hay nada. Espera. Vale. Un equipo de campo está al caer. Ya sabes qué hacer. Cambio y corto. Sí, ya sé qué hacer. Intentar que no me peguen un tiro mientras soy tu puñetero, mirón. Senyón corto. Aquí, Brian. ¿Estás ahí? Sí. ¿Y de qué iba eso? Cuando hablamos, parecía que te estabas meando en tu traje, NBQ. No es nada. Te lo dije. Hay gente. Lufes que no quieren que sepamos qué pasa. Sara, me acerco tanto que casi me pillan. ¿Sabes? Me da igual. Lo único que quiero de ti es información sobre Sara. Taker, tengo a alguien con ello. Va a llevar algún tiempo. Vas a tener que ser paciente. ¿Sí? Tampoco es que tenga elección, ¿verdad? Este grupo no es de mi unidad. No puedo lastrearlos en esta operación. Necesito... Que les coloquen un rastero. Sí, sí. Ah, y quieres que espie al tipo con el traje espacial blanco, ¿vale? ¿Algo más? Sí, que no te disparen. Te... Eh... Has dejado de radio abierta antes. No pienses que estamos vigilando. Solo me preocupo por ti. Corto. Bueno, hace igual como ya. Yo soy el que se juega. Mueve. Bien, por aquí. Aquí viene. Bien, por aquí. Unos soldaditos marchando en cela. Te vas de la vuelta. Eso es. Vosotros sigan lo vuestro. Pasadle bien. ¿Pero qué leches hacemos aquí afuera? Lo que te digan. Calla ya. Vale. Eh, tío. Tenemos de esa comida preparada mal. ¿Otra vez quejándote? Ay, tenía que haberle puesto el transmisor. Claro, el helicóptero. ¿Cómo te sientes? Me ha venido para acá. Y lo primero que tenemos que hacer es... Poner el transmisor en el helicóptero. Mira, vamos a hacer una cosa. La piedra. Aquí. Eso es. ¿Te sientes bien? ¿Qué hora es? ¿Y la pantalla de atrás? Vale. Ya casi estoy. Venga, ahora. Venga, ahora tú darte lo voy a el cámara. Venga, ahora ya. Eh, ¿alguien ha oído eso? Tienes el canal activado. Venga, ahora. Estamos tardando la vida. No, sí. Eso es mucho tiempo. He oído algo. Eso es. ¿Te he visto algo, joder? Tranqui. Tranqui. Vale. Vamos. Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2. Los tendones de manos y dedos están menos contraídos. Las uñas son menos similares a garras, parecen mordidas. Además, el sujeto lleva joyas puestas y su ropa está menos raída y desgastada que... Perdone, no he podido evitar escucharlo. Ah, el estudiante de biología armada. Sí, algo parecido. Así que lleva joyas. ¿Qué importancia tiene eso? Estas cosas llevan ahí fuera dos años arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros y entre ellos. Sí. Pruebe a ponerle un reloj de oro a un babuino durante dos años, póngalo en libertad y verá lo que pasa. Vale, vale, pero por dónde va. Este reloj parece nuevo. ¿En serio eso? Eso significa que han estado cuidando a este sujeto o hace poco que se lo ha... Que se lo ha puesto. Hostia puta, pensaba que todos estaban... ¿Como una cabra? Lo está. Pero, igual que algunos pacientes con demencia avanzada pueden tener momentos de lucidez, las víctimas de la fase 2 del virus parecen retener algo de memoria vestigial. No joda. No jodo. Mire la ropa que lleva. ¿Está? Casi limpia, ¿eh? Bueno, no del todo. Pero la mayoría la llevan cubierta de mierda. Sí, es asqueroso. Sí, bueno, es lo mismo. Póngale ropa a un babuino durante dos años. Dios mío. ¿Se ha preguntado por qué hay muchos más engendros en zonas donde solía vivir gente? No lo vi a veces. Pero sí, supongo que lo hace. Sí, creemos que puede haber algo a otro. En lo más rápido, de sus mentes altamente deformadas, en el muerto de lo que fueron una vez. Dios no creerá que son conscientes de él. No, no, hemos hecho tacks. Para el caso están en muerte cerebral, en términos humanos. ¿Qué quiere decir? No lo sé. Estamos en un parabenio. Bueno, lo que significa es que unos engendros se despiertan temprano, se duchan, se visten, se ponen su reloj de oro favorito, le den un beso a su mujer y salen por la puerta para pasar un divertido día comiéndonos y cagándose encima. ¿Qué? ¿Por qué cojones malgastan el tiempo con esta mierda? Eso es. Espero que lo tengas, O'Brien. Vale, ahora solo tengo que largarme. O'Brien, ¿estás ahí? O'Brien. Espera. Sí, estoy. He colocado tu rastreador y tengo los datos. El investigador era hombre o mujer. ¿Qué? ¿Por qué? Era una mujer, creo. Sí, una mujer. Era una mujer. Mujer. Ahí va. He cortado la... Claro, es que no sabía yo que se iba a cortar. A ver. Era una mujer y no... Vaya. Genial, macho. Pues eso está muy mal. Eso está muy mal. ¿Has enviado a gente a recogerlo? Sí. De repente está muy dispuesto a colaborar. Nuestros hombres llegaron hasta él justo antes que un enjambre. Le ofrecieron dejarlo allí si no les decía dónde estaban las semillas. Ah, qué raro. Yo lo hubiera dejado a Jay. Podrían, no sé. Sí, ya sabes lo que opinaría Iron Mike de eso. Sí, sí, sí. Lo sé. Nos vemos aquí. Mierda. Se ha cortado la conversación con O'Brien cuando estábamos hablando. Mira, Jay. Eso es. Toma, toma. Topeyéndolo así, no. Fuera. Topeyéndolo así, no. Y hay gente allí hablando de su parte. Y tenemos... No queda. Otra. ¿Por qué no me lo dejáis cinco minutos y te lo dejáis? Ya me calzo. No hace falta. Eh, hostia, si es una horga, tío. Madre, que les parió, tío. Una horga de granada sale por aquí, tío. Joder. Cuánta sale pita, tío. Qué casualidad, macho. Justo se puso una horga. ¿Para qué? Ah, claro. Es que es la entrada de una cueva y aquí hay una horga. Claro, claro. A ver. Vamos a ver. Vamos a quedarnos con la copla. Vale, pues por aquí hay una horga. Muy bien. No sabría decir cuántos son, pero bastantes, ¿eh? A ver. Según el mapa, tenemos que volver hasta... Hasta el refugio. Para ir a por la moto, claro. Vale. Pues sí, a ver. Vamos a comenzar. Buscamos ahí. Yo me he quedado con la copla, ¿de dónde están? No volveremos a ver, ¿eh? Uy, me estoy quedando sin gasolina. Necesito gasolina. Bueno, estamos cerca del campamento de Iron Mike. ¿Estás ahí? Sí. ¿Cómo vas? Como siempre. ¿Sigues persiguiendo helicópteros? Sí. ¿Te has enterado ya de lo que trajo? Ni idea. Lo que me dijo Brian tiene sentido. Nero está haciendo misiones de campo, estudiando a los otros. No tengo ni idea de lo que. Tengo que irme. Esquizo ha venido. Dijo que hoy me tocaba acabar mierda. Esquizo, si es un mierda. Sí, se lo comentaré. Adiós. Bueno, pero mal que estábamos cerca de aquí. Qué tirones, vea, cuando entra el personaje en el campamento, ¿eh? ¿Cómo se nota? Uno de los puntos negativos que le veo a este Daygon, ¿eh? Realmente no sé si es un problema del motor gráfico. Es un problema de... El disco duro que no le da tiempo a cargar bien todo el texturizado. No lo sé. Pero el resultado es que afea mucho el conjunto, ¿eh? Vale. Justo. Me voy a llegar al mecánico cuando estábamos ya con la gasolina crítica. Pues ya que estoy, que me repare también la moto. ¿No? Eso sí. Pues repostar. Y reparar. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues... Ya nos veremos. Buen punto para dejar el capítulo de hoy, yo creo, ¿no? Sí. Buen punto para dejar el capítulo de hoy. Como siempre digo, amigos, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Viendo mi vídeo, ya sabéis. Un saludo. Y nos seguimos viendo por el canal con otro capítulo de este Daygon. Cuidado mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!